Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Lóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. «адц wantGE» «hieres» 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 y la tarde continúa musical hoy tenemos con nosotros en el estudio al grupo leyendas ellos son Cristina puede saludar si quiere Leticia Pilar Toni y José y para ir haciendo boca nos vais a tocar un poquito ¿no? ¿sí? sí, sí, sí muy bien queridos oyentes escuchen por mí no llores más que no merezco lágrimas pobres de amor por mí no sufra más que no merezco que le cuses al desprecio que he visto hoy en ti que yo ya he luchado por todo me he levantado del lodo y he empezado ya a vivir he gritado de rabia y de odio los cimientos de mi mundo se han caído y por ti ando por la niebla pero veo al caminar no miro pa' atrás agogueras con las alegrías que tuvimos en la vida y no quiero recordar ando por la niebla ando por la niebla pero veo al caminar no miro pa' atrás agogueras con las alegrías que tuvimos en la vida y no quiero recordar y no llores más que no merezco que me mientas cada día que yo puedo estar sin ti no quiero olvidarme de tus besos se han grabado mal diciendo por qué me ha pasado a mí me valen mucho todas tus mentiras para ver que cada día me valoro un poco más y ahora se te acaba el cuento tú no me creo tú lamento déjame vivir en paz ando por la niebla pero veo al caminar no miro pa' atrás agogueras con las alegrías que tuvimos en la vida y no quiero recordar ando por la niebla ando por la niebla pero veo al caminar no miro pa' atrás agogueras con las alegrías que tuvimos en la vida y no quiero recordar y no quiero recordar guau precioso la verdad que precioso cantas muy bonito cantas muy bien la verdad que sí pues después de esto dejarnos los pelos de punta ¿cómo están? ¿cómo llevan la tarde? ¿qué tal? muy bien tranquilito encantados de estar aquí hoy con vosotros estábamos muy contentos acércate un poquito más sí lo primero ¿por qué leyendas? o sea ¿por qué este nombre al grupo? bueno particularmente o sea nada en particular porque nos gustó pero luego meditando el nombre pensábamos que realmente el grupo es leyenda son leyendas porque está formado por gente de todo tipo de música de cultura musical diferentes de todas las edades y entonces para yo pienso que estaba bonito nos iba el nombre de leyendas sí queridos bellentes a quien acaban de escuchar es a Cristina ella es además de autora es compositora profesora de canto cantante profesional de diversos estilos musicales ¿verdad? eso después otra cosita ¿quiénes componen el grupo en total? porque aquí hay cinco pero yo sé que hay más ¿verdad? somos bueno mañana estaremos en el García Lorca en el teatro unos 28 wow 28 estaremos en el escenario incluso también vendrán colaboradores van a bailar flamenco vamos a tener de todo va a estar súper divertido o sea que unas 30 personas en el escenario que no son pocas ¿cómo nace el grupo leyendas así con tanta gente y tanta fuerza? porque viene de un grupo rociero viene de un coro rociero y entonces nosotros nos gusta muchísimo cantar misas rocieras pero aparte de eso componemos canciones que no son rocieras es un flamenco pop es otro tipo de música y entonces pensamos que lo mejor es seguir haciendo lo que nos gusta cantar la música para eso está rocieros voces del sur pero luego para cantar este otro tipo género de música que ya no tiene nada que ver pues ya es leyendas y de ahí partimos claro cuando ustedes comenzaron en este proyecto comenzaron con el coro rociero voces del sur sí eso es hace 14 años ¿cómo es trabajar con ellos? muy bonito muy gratificante nos reímos muchísimo y nos lo pasa somos una familia ya es muchos años juntos y somos una familia hay gente que tiene 16 años y hay gente que tiene 65 entonces hay una amalgama ahí de culturas y de cariño que pues es fácil es muy fácil no es nada difícil también tengo entendido que colaboran con ustedes si no me equivoco José Márquez Pilar Machi Belén Rodríguez y Rocío Márquez sí ¿cómo se ponen de acuerdo para llegar a una idea común? bueno somos compañeros del coro y entonces a la hora de componer pues nos brota y a lo mejor tenemos una melodía y en ese momento alguien dice ay pues yo tengo una letra fíjate qué letra y ya está y ya fluye qué buena qué buena también bueno acabo de escuchar a este chico cantar que se me ha olvidado tu nombre discúlpame a Tony que canta muy bonito y sus temas tratan principalmente de amor y libertad ¿en qué o quiénes se inspiran a la hora de escribir? en la vida en la vida misma porque el tema que ha cantado Tony está a la orden del día el desamor está cantado por un hombre pero es el sentimiento de un hombre una mujer después de una mala experiencia en el amor y entonces pero sale adelante no nos podemos quedar con que está triste sino que sale adelante de hecho se va a emitir mañana el videoclip que se estrena allí también en el teatro y cuenta la historia que está protagonizada por Jorge Roldán que es un actor muy bueno y allí se va a ver la historia realmente como como después de un desamor y una mala experiencia pero luego sales adelante con los amigos la familia sí es que realmente hay muchos cantantes y muchas canciones ¿no? pero realmente que lleguen al alma muy poquita y en este caso me ha chocado porque no me lo esperaba porque tiene una voz bueno te lo digo a ti tienes una voz muy emotiva y muy desgarradora cantas con mucho sentimiento ¿cómo haces para tener esa fuerza y que te salga hacia afuera? hombre al fin y al cabo siempre he estado muy pegado a mi madre con el flamenco y esto no es flamenco puro como tal pero si tiene un toque de desgarro que al fin y al cabo la canción lo pide pero vamos son muchos años ya cantando pues lo haces muy bien te decía antes que hacían temas en cuanto a amor y libertad sí en su disco se han inspirado principalmente en eso o también abarcáis más géneros musicales se puede abarcar más géneros pero ahora mismo en este en este sí que hemos decidido hablar de a la libertad que ahora mismo hace falta en los tiempos que estamos hay un villancico totalmente diferente a lo normal pero es un villancico que habla de la navidad pero que eso que estamos llamando a la libertad a la paz y a todo lo que nos está ahora faltando y de alguna forma pues queremos llegar a la gente con palabras sencillas pero pero que no sean vanas así sino que que lleguen de alguna forma y que y que impliquen también a y motiven y que luchen cada día por es verdad cuando escuchan una canción nuestra que les levante el ánimo hay una canción que se llama la tristeza no vale pana que esa es más más de fiesta y es un rap está mezclado ahí bueno ahí de todo y queríamos una canción totalmente desenfadada para que todo el mundo que no hiciera la letra dice ¿cómo es Leticia? ¿cómo es? no permitas que tú cantanos un poquito cantanos un poquito escucha mira mira es muy sencillo solo tienes que olvidarte un momento de la casa del trabajo y del dichoso monedero escucha no es complicado tú sonrías a los brazos y mira frente a estos tirados todo el teatro luego queremos que con esta canción se acabe y que todo el teatro esté bailando y moviendo los brazos y totalmente desenfadados que es lo que queremos llevar a alegría tristeza no que ya hay muchas que bastante hace falta hoy en día me comentabas antes que también tenían toques de gospel sí venimos de cultura musical de gospel y de pop y de rock o sea hay de todo en mi momento ahora mismo de los cinco que estamos aquí todos tenemos estilos musicales diferentes entonces eso se nota a la hora de hacer una canción se nota hay un poco mezcla chicos si queréis comentar alguna cosita podéis que estéis ahí muy calladitos de cada estilo musical yo estoy anotada oyendo a Cristina lo ha dicho ya todo fenomenal preparado con la directora también claro entonces tenemos aquí al cantante entre comillas de flamenco a la rapera es coplera más que rapera rapera coplera a la coplera y a la de gospel ¿no? y ella también es de gospel y de pop porque ella hace pop sí no pero ¿el nombre de ella? Pilar sí ¿verdad? Pilar ¿te dedicas más al gospel? ¿qué generos te gusta más? soy compositora también y bueno hago pop es verdad lo que ha dicho Cristina y bueno y hay connotaciones a veces en las canciones que hago porque me gusta muchísimo el flamenco yo no soy una cantante de flamenco o cantadora en este caso pero me fascina me encanta y con esta familia con estos que me he encontrado yo por el camino a esta a Cristina pues me une muchísimo ya te digo que no soy cantadora de flamenco pero me gusta mucho entonces si puedo en alguna de las canciones que hago vete algún pellizquito a flamencado pues lo hago las canciones las haces y luego las vistes como tú consideras sea pop o sea rock ¿sabes? en los conciertos me imagino yo que un único cantante ya se pone nervioso por ver a tanta gente delante y demás ustedes que son tantos ¿cómo se toman eso? por eso como somos muchos nos arropamos mientras ese año claro si yo demuestro nervios ¿dónde irían ellas? estaría claro ahí está no, no, no fuera nervios o sea esto de ritual de los cantantes de antes de salir a escena estar tranquilos y demás que va tenemos a José que siempre nos cuenta el chiste antes de salir y cosas de esas y vamos todos sonriendo lo pasamos bien sí José ¿también cantas? sí ¿y qué género de música te gusta más? ¿o cuál te inspira? pues mira yo me gusta toda la música la verdad me gusta toda pero el flamenco me encanta lo he vivido siempre y el rock me encanta entonces digamos que son los dos estilos que más me identifican a mí pero el rock y el flamenco son dos lados totalmente opuestos ¿no? ¿cómo encuentras la conexión? eso es como los polos venimos bien de nada ¿cómo encuentras ahí la conexión? se puede fusionar sí pero bueno sí me gustan los dos estilos el flamenco lo he vivido de siempre desde pequeñito y el rock pues bueno lo he empezado a escuchar a comprender a conocer un poquito de más mayor y siempre coge riqueza tanto de un sitio como de otro y te abre muchas puertas la verdad te amplía las miras musicales eso es pues sí es un grupo me estoy dando cuenta que bastante grande bastante variado y lo que sacáis la verdad ha sido chapo como quien dice nos vais a tocar un segundo tema ¿verdad? sí uno más desenfadado ¿cómo se llama? pues no Pili cántanos ese tema tan bonito que tienes que se llama ¿cómo se llama Pili? calma 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 vale ok vale vale sí sí hay que buscando un paraíso te soñé y dando tantas vueltas te encontré dibujo tu sonrisa pa' tenerla más cerquita cada vez que sojando los mares de tu piel encadena la felicidad sacándome a tu cuerpo que me deja sin aliento y quítame toda la sed que va a beber de esta locura que me enviaga cada noche al saber calma sabe que estás conmigo si no te ha gustado un latido en mi corazón calma sabe que tú me esperas y cuánto me estoy mal suspiro de amor sé que mirando al horizonte te esperé yendo cada día para ser el ancla de mi vida la razón de mi alegría y cada vez cada vez que sojando los mares de tu piel yo me encadeno a la felicidad atándome a tu cuerpo que me deja sin aliento que me deja sin aliento y quítame toda la sed quiero beber de esta locura que me enviaga cada noche al saber calma saber que estás conmigo si no te ha gustado un latido si no te ha gustado un latido si no te ha gustado un latido en mi corazón calma saber que tú me esperas contra viento y mar suspiro de amor 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 oye, pero estáis hechos unos artistas estáis hechos unos artistas seguro que me pongo yo a cantar eso y empieza a llover o sea eso es así María, presentáis su disco vuestro disco en el Teatro Federico García Lorca a las 8 de la tarde el 5 de diciembre mañana nerviosito no con ganas de que llegue qué le podéis decir a nuestros oyentes para vaya, que tengan esa cita con ustedes pues yo les diría que dejen lo que están haciendo que no hay nada más importante que dedicarse un ratito para ellos y para alegrar el alma que la música alegra al alma y es salud entonces que vayan a llorar si quieren llorar a reír a bailar con nosotros que lo van a pasar en grande su disco se llama En el dormir de las horas ¿verdad? sí es muy poético este título es que hay una canción que es más la más seria la más apagadita dijéramos así y ya es dedicada a las mamás a las madres y entonces entra muy lentito y es eso en el dormir de las horas es como una nana y por eso se llama así qué bonito pues ya han oído queridos oyentes tienen una cita con el grupo Leyendas que seguro que no les dejará nada indiferente lo que han escuchado hoy aquí lo tendrán más y mejor mañana 5 de diciembre en el Teatro Federico García Lorca a las 8 de la tarde chicos ¿queréis decir alguna cosita? nada que estamos muy contentos de estar aquí con vosotras muchas gracias muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y mucho éxito en todo lo que hagan ojalá muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!